Elecciones 2018 Cobertura especial El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Mead Curibreña, ofreció a través de sus redes sociales que consolidará a la frontera norte del país como una zona de oportunidades y progreso. Mead reconoció que en esa región comienza la construcción de un país estable, próspero y en paz, además de ser vital para nuestra economía y bienestar. Difundió un video donde delineó su estrategia para fortalecer la zona e informó que blindará la franja fronteriza con tecnología para evitar que las armas y el dinero lleguen a manos de la delincuencia organizada. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que de obtener el triunfo en las próximas elecciones apoyará las actividades productivas del campo y anunció lo que denominó 10 compromisos por la educación. En Tuxtepec, Oaxaca, ofreció su palabra de honor de que también se apoyaría a los jóvenes con becas para garantizar su derecho al estudio y al trabajo. Previo, López Obrador acudió al encuentro nacional con maestros democráticos y reiteró que de obtener el triunfo cancelaría la reforma educativa. Este domingo realizará diversas actividades proselitistas en el estado de Veracruz. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, aseveró que la política se trata de ayudar, de servir a los demás, no de servir del poder, al recordar el proceso electoral que vivió Coahuila el año pasado. En el Auditorio Parque Las Maravillas de Saltillo, Coahuila, el abanderado presidencial se comprometió a recuperar la paz y la tranquilidad, así como generar más empleos que estén mejor pagados. En entrevista previa, pidió a las autoridades garantizar que la gente pueda salir a votar en absoluta libertad el próximo 1 de julio. La candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, realizará una sesión de preguntas y respuestas en vivo en la red social Facebook a las 19 horas y aprovechará el resto del día para preparar su participación en el segundo debate de cara a las elecciones del próximo 1 de julio. En su cuenta de Twitter señaló que tendrá como invitada especial a su asesora cultural Consuelo Saizar para platicar sobre el proyecto de cultura que México necesita. El candidato independiente a la presidencia del país, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, señaló que si gana las próximas elecciones el 1 de julio se irá a vivir a Tamaulipas, al considerar que el Estado requiere atención prioritaria en el área de seguridad. El candidato indicó en una conferencia de prensa transmitida en su cuenta de Twitter que la tranquilidad de todos los mexicanos será la prioridad de su gobierno, por lo que el presidente no podrá permanecer apartado sino enfrentar el problema. Reiteró que la próxima semana presentará una iniciativa para que se le moche la mano a los políticos corruptos, para que los funcionarios tengan miedo de robar los recursos públicos, y dijo que en esta cuestión lo apoya el 95% de la población. Notimex